47 minutos tenemos, tiro libre para San Carlos te pongo a saber que dice el amigo Pablo que está sobre aquel lado pero todo esto se soluciona con una fría ayer le va a estar a hacer tiempo, el 25 de mayo y el 19 de abril ahí vas y acabarás todo con un mecha de casín profesional mesa de pul, la buena atención de Jordan y Pablo como siempre, el amigo hincha de Punta del Este que la debe estar pasando mal tiro libre para San Carlos, ahora Martín Nerón 47 minutos con 30 va a tirar Nerón, va a mandar esa pelota al área atención, viene pinchada, pelota al área sale Shadón, la pierre Shadón viene, tirada, viene, volvete, no ve gol 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 de San Carlos aparece, no ve la pelota pinchada sub de Martín Nerón la pincha como un globito pelota cae en el techo del área apareció Nogués después del intento de Hidardi después de que la salvaron en la línea Agustín Nogués pone la apertura del score a los 48 minutos San Carlos 1 punta del Este 0 Agustín Nogués es el gol somos San Carlos somos tu lugar municipio de San Carlos y bueno le decíamos vamos a ver cómo cambia esto o qué incidencia tiene que Punta del Este queden con 10 si ven ustedes tras la expulsión de jugador Suárez un centro que cae al área para mí salió apresurado Yadó y en definitiva esta vez si San Carlos puede llegar al gol y se marca el primer tanto del partido cuando todos los jugadores van a protestarle al árbitro del encuentro ha terminado entonces este primer tiempo está ganando punta del Este el equipo de San Carlos por un corazón eliestro oye pero ¡Ajién! Colombo es Acero entonces a Peñador de San Carlos tengo sin información espera un poquito que va ¡Tacho! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de chocho! ¡Gol de chocho! ¡Gol de chocho! ¡Golazo de chocho! La tocó por arriba cuando estaba ya adelantado Para la alegría de su padre Para que queden todos chochos en la tribuna Eduardo aparece con un gran gol La felicidad de todo San Carlos Con el 24 a los 21 Eduardo, chocho, chocho, chocho ¡Chocho y gol! Somos San Carlos, somos tu lugar Municipio de San Carlos Y bueno, con el 6 Union Crack Para empezar a liquidar el asunto La tocó por encima del arquero y chocho Con la calidad que lo caracteriza Por el segundo Una ventaja que parece demasiado larga Para el equipo de Punta del Este La seguridad en el tránsito